Amplia movilización policíaca se realizó ayer por la tarde en la calle 57D, entre 12 y 14 del fraccionamiento del parque, donde habrían sido detenidas por lo menos siete personas y se aseguraron varios kilos de marihuana. En el operativo que incluyó el cierre de calles y se prohibió el paso momentáneamente a las personas que habitaban en esa vía, participaron agentes de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se averiguó que agentes de la Policía Estatal, investigadora, obtuvieron una orden de cateo otorgada por un juez federal para irrumpir en el predio del que se decía vendían estupefacientes y del que salieron varias personas esposadas.